Ausentes en dos minutos de la televisión y escucha la nueva historia de esta vieja que responde consejos prácticos para que lo haga sin problemas igual a la eterna nada se que se vea el tema del coral para que nadie lo ponga porque cuando tú compras no estás comprando con plata estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata y lo único que no se compra arriba de la tierra es la vida si el tiempo es oro no eres millonario si el tiempo es oro no eres millonario si el tiempo es oro no eres millonario pierde la vida, vamos salario estoy en un condominio con demonios con los que convivo por convenio como no ser un extraño cuando rapeando gané media hora lo que me pagaban en un año crecimos tirando piedra, robando al César aquí combaten los ladrones, no la pobreza que hablaba de ser millonario de comprar una moto y montar a la machima del barrio volví mis letras números ojalá me viera ese profesor que le llamó mamarracho a mis diseños mientras me arrebataba ese libro de Valdor ey yo, duermo con Eva soy un evasor mi plata debajo el colchón conservo misma las costumbres ya ves los bancos no pueden cobrar por mi desinterés mis problemas los resuelvo cuando no pidan lo que quieran que ya vuelvo niño no estoy presumiendo yo nunca digo cuánto gano así nunca saben cuando pierdo la calle es un libro puedes hacerte una leyenda leyendo la vida es un trasteo todo aparece cuando uno lo está buscando si el tiempo es oro no eres millonario si el tiempo es oro no eres millonario si el tiempo es oro no eres millonario pierde la vida vamos salario estoy comprando lo que me he ganao en un país que cobra lo que no has gastao hoy es día de pago no hablo de lo que valgo lo que hago le da valor a lo que digo andaba haciendo cuentas cayendo en cuenta que pocos viven de contar su historia aprendí a sumar con manzanas me las comí eso es restar sin calculadora tampoco tuve días en la usa feliz guiando el vecino jugando sega no culpes a otros por lo que no tienes este ninja gaiden ahora es el que juega manoe obra salario mínimo mientras hacía la revancha de los tímidos me importan culos y mi arrino la beta y castro números primos como jc es mi momento de claridad muchos se empeñan por pagar su inconformidad estás muy incómodo y aún hay cosas para ricos o para pobres no para todos mi orgullo en alza me sentí a esperar a ver si la plata me alcanza cambié de página en este libro de problemas las respuestas están al final si el tiempo es oro no eres millonario si el tiempo es oro no eres millonario si el tiempo es oro no eres millonario pierde la vida vamos salario no dice la ventrina no dice cuanto cuesta porque el que pregunta el precio no 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 va a comprar hay un rolex en la vitrina no dice cuanto cuesta porque el que pregunta el precio no 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 va a comprar hay un rolex en la vitrina no dice cuanto cuesta porque el que pregunta el precio no 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 va a comprar hay un rolex en la vitrina no dice cuanto cuesta porque el que pregunta el precio no 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 va a comprar no es un rolex en su es un rolex en el pez y porque el precio no lo no va a comprar hay un rolex en la lidia se deja de la altura Gracias por ver el video.